que la cristiandad ha seleccionado para recordar a Jesús. Voy a hablar sobre el delito de difamación e injuria contra Jesús. Jesús fue llevado a la cruz por difamación e injuria. Cristo murió por difamación y por injuria. Y esto lo atestigua la palabra de Dios. Nosotros estamos viviendo una época que creemos supermoderna, postmoderna. Y cada cosa que tenemos creemos que es lo mejor. Pero fíjense que Dios se adelantó. Dios se adelantó. Y la Biblia tiene respuesta y enseñanza. Para cada uno de los flagelos que nos mortifican. Para cada una de las demandas de este pueblo. Como iglesia o como sociedad. La Biblia tiene enseñanzas que debemos tomarla en cuenta. La difamación no es extraña en este tiempo. Por eso hay unas definiciones. Y por eso, en sentido general, es el proceso mediante el cual se desacredita gravemente la buena fama, el prestigio, la imagen o el nombre de alguna persona. Difamación es cuando yo acuso a alguien de haber cometido algo deshonroso sin éste haberlo hecho. Difamación y según el código francés hay una definición diferente para injuria. La misma difamación es para implicar para culpar de un hecho. Pero en juzgar cuando solo el daño se queda en la imagen en la mala fama. Yo digo que fulano es tal cosa. Pero la difamación cae más grave cuando dice fulano hizo tal cosa. O fulano hace tal cosa. Entonces, la acción que le cierra la debilidad de alguien menoscabando su buena fama la imputación de un hecho que atenta contra el honor de una persona es difamación, es injuria, es calmación. Alguna gente cree como que la Biblia es ajena a esa situación. Alguna gente cree como que eso es ahora lo que está pasando y que Dios no se mete en eso. Y la practican con una gallardía olímpica. No se inmutan, no se sonrojan, se mantienen impávidos, se mantienen tranquilos, difamando e injuriando a su propio. Ahora, dice algo la Biblia sobre eso. ¿Pasará Dios por alto la difamación y la injuria? ¿A dónde va? ¿Ha sido usted alguna vez difamado o injuriado? ¿Ha hablado mal de usted alguna vez? ¿Ha dicho algo en contra suya, malo, que a lo mejor ni por su cabeza ha pasado jamás? Dice la Biblia Nelson 2016. No hablarás contra tu prójimo. Falso testemunio. Es uno de los días mandamiles. Oigan, cuando el mundo está comenzando, el primer COVID, el primer sistema localizado de ley que conoce la humanidad fue el de Moisés y en los primeros capítulos de la Biblia ya Dios está advirtiendo un mandamiento 2016 de exo no hablarás contra tu prójimo. Falsos testemunios. ¿Conoce usted a alguien que ha hablado falsos testemunios contra alguien? Hay muchos lejos y cerca de nosotros. Éxodo 23 1 Oigan, otra advertencia sobre el falso testimonio que viene siendo la difamación, la injuria o la calumnia. Éxodo 23 1 Estamos cogiendo algunos versículos porque hay muchísimos. Podemos escogiendo uno, cuatro o cinco. Éxodo 23 no admitirás falso rumor no te concertará con el impío para ser testigo falso. ¿Amén? No te concertará con el impío para hablar más de nadie. ¡Vamos!